Nueva Delhi, India. Los representantes de la nación se han reunido para debatir una delicada ley de derechos civiles. Entra el presidente de la Cámara y abre la sesión. De repente, los miembros del partido minoritario se lanzan sobre el banco de los ministros y estalla una violenta pelea en el hemiciclo. Arrancan los soportes de los micrófonos instalados en los escaños y los emplean como lanzas. También los utilizan como mazas para golpear a los oponentes. Llueven los puñetazos y se inicia la tormenta de sillas. Los legisladores corren despavoridos para protegerse bajo las mesas. Los políticos continúan su debate a golpes desoyendo los ruegos desesperados del presidente de la Cámara para que cese la violencia. Por fin, la batalla termina. Las víctimas, golpeadas y ensangrentadas, salen de la Cámara hacia las ambulancias. El periódico más importante de la India describe esta escena vergonzosa como un ataque brutal y horroroso a la democracia. Pero aunque magullados, tanto los alborotadores como la democracia sobrevive. ¡Cápido! 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 Gracias por ver el video.